Hola queridos novios, soy Ana Santervás. Hola queridas novias, soy Borja Brun y junto a un equipo grande de personas y profesionales, que son diferentes personas y profesionales, no es lo mismo, pero da igual, para el caso, formamos Brun Santervás. Somos un estudio que estamos ubicados en Galicia, esa maravillosa comunidad, igual que otras de España, pero en donde tenemos nuestra central, nuestras delegaciones y os prestamos servicios de fotografía y vídeo para bodas. Y hemos decidido hacer un blog que se llama El blog de Julieta, Diario de una novia primeriza, y en ese blog contaros desde el momento en el que una novia es pedida en mano, ¡ay qué bonito ser pedida en mano! Desde que una novia se le pide matrimonio hasta que esa pareja llega ya al altar y se dan el si quiero. Y bueno, hoy tenemos, Ana, el capítulo... El capítulo número 9. Julieta nos habla de tradiciones de boda. Yo leí tradiciones de boda. No, no, tradiciones de boda. Que también las hay, tradiciones de boda, ¿eh? Bueno, bueno, eso vamos a hablar. ¡Ay, esa parte! Tenemos que hacer unos capítulos de cosas... La boda negra, esa boda... No la del Juego de Tronos, ¿eh? ¿De qué color era la boda del Juego de Tronos? No me acuerdo ya. Era la boda... Roja. Roja, la boda roja, no, no. Esto habría que hablar de cosas que ocurren así, divertidas, ¿eh? Todas divertidas, con humor. Tradiciones de boda, tradiciones de boda. ¿Cuáles son las tradiciones de boda más conocidas por todo el mundo? Pues el que la novia lleve algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo de color azul. ¿Nos va a contar de qué viene todo eso o...? Vamos a ver. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Esta noche pensaba en cómo debió ser la boda de mis padres y cómo cambió todo desde entonces. Me hubiese encantado estar en su boda. Que, por cierto, hoy en día es posible hacerlo gracias a las gafas de red virtual, ¿verdad? Al vídeo virtual inmersivo. Claro, la verdad es que sería genial poder, ¿no? Imaginaros por un momento poder, claro, estar no, ¿vale? Porque no se puede viajar al pasado y estas cosas, ¿no? De momento, o eso creo. Pero, desde luego que sería genial poder ver el vídeo de la boda de vuestros padres, ¿no? Ver ya solo el vídeo. Porque muchos papás, pues, por ejemplo los míos, pues no tienen ese vídeo grabado. De aquella, no se estilaba el tema de grabar vídeo, o era excesivamente caro, o, bueno, yo qué sé, o los profesionales en concreto que contrataron no tenían boda. Y nosotros lo que hacemos... No tenían vídeo. No tenían vídeo, perdón. Y nosotros lo que hacemos es grabar esa boda con unas cámaras un poco particulares, que lo que hacen es, en vez de grabar solo un momento, por ejemplo, el sí quiero del anillo, el... Pues lo que hace es grabar toda la boda alrededor. Con lo cual, cuando te pones las gafas, tú lo que haces es que, en vez de ver, a lo mejor, el sí quiero, que ya lo viste cinco o seis veces, lo que hace es coger y decir, ¿qué estaba haciendo mi suegra? Y coges con las gafas y te giras y dices, ah, mira lo que estaba haciendo. Vale, es decir, que puedes verte la boda desde el punto de vista que realmente a ti te apetezca. Y sobre todo, ver a lo mejor, como dice aquí en este caso Julieta, pues poder volver a ver cosas que han ocurrido de una forma, pues yo creo que muy personal y muy inmersiva. Sí, además, a ver, como tú bien dices, no podemos regresar al pasado. No es estar allí, pero ciertamente la sensación cuando te pones las gafas es de estar dentro de la boda, que es precioso, ¿no? Poder ver a toda tu familia ahí ese día que tú no estabas. Entonces, bueno, pues razón tiene Julieta en querer estar allí. Bueno, sus padres no pudieron hacerlo, pero ella de hecho sí lo va a poder hacer. Dice, hace ya mucho tiempo que se casaron, pero sorprendentemente muchas tradiciones de boda aún se mantienen. ¿Os habéis planteado el motivo de por qué en las bodas la novia lleva algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul? Son tradiciones de boda que se mantienen desde hace mucho tiempo, pero a día de hoy todavía nos planteamos llevar el lazo azul en la liga, ponernos esos pendientes largos de nuestras madres que combinan tan bien con nuestro recogido de novia, o ese vestido nuevo con escote en barco que tanto nos costó elegir. Bueno, aquí la madre, como le lleve los pendientes, va a estar encantada, ¿eh? La madre es pura. Ya, ella se la gana totalmente. La verdad es curioso esto de en las bodas cómo mezclamos el pasado, las tradiciones ahí más rancias. No, no, quiero decir rancias, o sea, las más antiguas, más clásicas, ¿no?, con las cosas súper modernas. Sí, 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 y además quedan bien, con lo cual, mientras casen, lo mejor dicho. Seguimos. Pues bien, hoy quise saber un poco más sobre estas tradiciones de boda y os lo voy a contar para aclarar, aclarar, aplacar, perdón, aplacar vuestra curiosidad, que seguro que es tanta como la mía. Y la tuya también. A ver, vamos allá. Algo nuevo. Algo nuevo. Bien. La boda es el comienzo de una nueva etapa. Algo nuevo en la vida siempre supone un cambio, un comienzo, una ilusión. Es por eso que las novias llevan algo nuevo como señal de ese nuevo comienzo. Esta tradición es muy fácil de cumplir, ya que en la boda casi todo es nuevo. Empezando por el vestido de novia. Cómo nos gusta estrenar cositas, ¿verdad? Y si tenemos excusa de que es por seguir las tradiciones de boda, pues mejor que mejor. Bueno, esto del vestido de novia, ¡ay, Dios mío! El otro día veíamos una película que le regalaban a la novia el vestido. Sí, sí, sí. Una película muy divertida. Y era lo peor, apuntar esto. ¿Cómo era? La boda de mi abuela. La boda de mi abuela. De la abuela. La boda de la abuela. El caso es que le regalaban un vestido. Claro, pero es que lo peor no es que le regalaran el vestido, que muchas noves dirán, ¡ostras, pues a mí siempre lo regalamos! Sí, sí, espérate, maja, espérate. No creo yo que os gustaba mucho, porque quien regalaba el vestido era la suegra de la novia y era el vestido de la suegra. Es decir, yo como suegra le regalo a mi nuera el vestido mío de cuando me casé. A ver, el vestido era bonito, pero en su época. Fue bonito en su época. Ahora mismo, la verdad, a mí me daba sensación como era un traje así como de difuntitos o un salto de cama. Sí, no, en este caso, yo recuerdo de hecho una boda hace muchos años y creo, llevamos más de mil bodas y creo que fue la única en la que la novia llevaba el vestido de su madre. Era precioso, precioso, porque sí que es cierto que hay determinados cortes que le hizo un apaño en las mangas, le hizo un vestido muy a la caída del cuerpo, le puso unas mangas así como muy anchas, fue lindísima la novia. Su mamá, además, ya no estaba, con lo cual, bueno, pues para ella fue un día muy especial. Estuvo muy bonita esa boda, ¿eh? Y no suele ser habitual porque, bueno, supongo que es difícil conjugar eso, lo más difícil, ¿no? Es que tú imagínate que le dices a tus padres, no, que dices a tus padres no, que juntamos a nuestros padres y les decimos, chicos, nos casamos y que tu madre o la mía, o sea, la suegra, para el caso, dice, nena, el vestido ya no lo compres, que ya no lo compres, que ya me encargo, que ya yo, ya yo me encargo de ello. Sí, que tengo uno como Mbregas que te voy a sentar, divina, además yo estaba delimadita como tú. Bueno, es curioso, la verdad es que es curioso que te lo, pero bueno, pasa alguna que otra ocasión, ¿eh? Pasa, pasa, pasa. Lo mejor es que te digan, nena, el vestido ya te lo compro yo, o sea, yo pongo la tarjeta y tú lo compras. Claro, eso es lo más cómodo para todo. Vale, lo de algo nuevo está chupado, me queda claro. Sí, fácil. Venga. Vamos con algo viejo. Si la boda es el comienzo de una nueva vida, no debemos perder nunca la conexión con todo lo anterior que hemos vivido. El pasado nos hizo llegar al presente y nos llevará a un destino futuro. Para mantener esa unión de nuestro pasado con nuestro futuro existe una tradición, esta tradición, de hecho. Es algo que llevaremos y que no tendremos que devolver a nadie. Importante. Puede ser desde una joya de la familia hasta el anillo de pedida si lo hubiera. Incluso nuestro perfume de toda la vida, en nuestro kit de novia, puede estar dentro de las tradiciones de boda perfectamente. A ver, señalemos cosas aquí, ¿eh? Señalemos cosas. A ver, lo primero, esto de devolver a nadie. No se devuelve. Eso es lo más importante. Aquí no estamos en... No, hombre, no, pero a ver. No se te permiten cambios. No, a ver, no puede ser, no puede ser así. Porque a veces sí que nos ha pasado jugar, pues mira, cosas que llevan viejas, las arras. Pero eso es lo prestado. Ah, bueno, puede ser lo prestado, tienes razón. Tú te me estás adelantando un poco. Me estoy adelantando, vale. Déjame estar. Es que como yo vengo aquí de nueva, si no me he enterado de la historia, voy leyendo así y tal. Y eso es lo prestado. Pero a ver, cosas bonitas que he visto, cosas antiguas que he visto, bueno, he visto liqueros, antiguos también, que se suelen usar, de otras bodas, ¿vale? Sí, sí. He visto también, pues, joyas de los abuelos. Joyas. ¿No? Heredas, pues, una pequeña joyita. Sí, que van en el ramo a veces, que van incluso en el liguero o dentro del vestido, que no se ve, porque no siempre... Lo viejo, de hecho, normalmente no se ve. Lo viejo siempre va, bueno, pues, es algo muy íntimo, yo creo, en general. Pero aún así, novias, en este caso, porque estamos hablando de ellas, debéis de informar a vuestros fotógrafos y videógrafos de que existe ese detalle, ¿de acuerdo? En nuestro caso, posiblemente, como os hacemos un cuestionario bastante amplio, nos acabaríamos enterando. Pero esos detalles está genial tenerlos. Es verdad, es algo íntimo, ¿vale? Pues, si llevas, a lo mejor, una foto de una abuela fallecida, recuerdo, aún hace nada, pocos meses, un ramo, como bien decías, con una pequeña fotito, con una joya, con una fotito, ¿vale? Es algo que entiendo que vosotras, a lo mejor, no queréis siquiera que lo sepa el resto de la boda, pero está genial que nos lo digáis para poder hacer una foto y, a lo mejor, incluso incluirla en el álbum, porque el álbum, al fin y al cabo, no deja de ser, pues, una narración, ¿de acuerdo? De una narración, y para nosotros, en esa fotografía, que posiblemente no tenga un valor artístico grande, pero sí tiene un valor documental muy importante. Y sentimental, claro. Y sentimental, claro está. Aún así, nosotros siempre estamos ahí muy pendientes de esos detalles, porque como sabemos que ocurren, pues, casi siempre buscamos lo viejo, ¿no? En este caso. A ver, algo prestado. Ahora vamos a... Ahora, al tuyo. Ahora vamos a las arras tuyas, sí. Bien. Algo prestado. Dicen que las cosas buenas atraen a las cosas buenas. Está bien. Y esta tradición de boda trata de eso. Las novias llevan algo prestado de una amiga muy especial o incluso de alguien de la familia. Antiguamente, debía ser, pues, algo de una pareja felizmente casada para traer esa felicidad en el matrimonio. Hoy en día creemos que la felicidad puede venir también de una bonita amistad. Si no, que se lo digan a mis damos de honor. Que estas traen cola, traen cola. Entonces, bueno, pues, en general, aquí sí que yo creo que podríamos incluir las amas que tú decías, que casi siempre son prestadas. No vale como prestado el novio. Digo, o sea, esto de novio... Alguna igual lo quiere prestado, ¿no? Esto va en propiedad. Tampoco. Nada, nada, nada. Detalles, a lo mejor, pues, nada, como bien dices, de damas de honor o de incluso de tus propios papás. Sí, sí, sí. Velo, velos. Hemos visto muchos velos prestados. El velo de amigas. Sí, sí, eso sí que es verdad. Porque el velo de la mamá que lo presta o una amiga que lo presta, claro, lo presta, no lo da, porque la gracia es que ese velo pueda valer para otras personas. Sí, alguna pulserita de alguna amiga, también tenemos visto, joyas, anillos, pendientes, pulseras. Pero en este caso, esa frase de Santa Rita Rita, lo que se da, o sea, no se quita, no. Eso en lo viejo. Eso en lo viejo. Vale, vale, ok. Bueno, y por último, algo azul. Dentro de las tradiciones de boda, esta es la más simbólica. En este caso, antiguamente significaba virgenidad. ¿Ves? Antiguamente. Esto es que tiene cosas súper rancias, pero bueno. Antiguamente. Pero también fidelidad y compromiso hacia nuestra palabra. Bueno, esto quizás también es un poco rancio, ¿no? Lo de fidelidad, bueno, perdón. Vamos a quedarnos con esta segunda parte, ¿vale? Hoy en día hay muchísimas formas de cumplir con esta tradición. Desde un pequeño lazo en nuestra liga, hasta unos zapatos azules que destaquen con nuestro vestido. O incluso decoración en la boda, pues en color azul. Lo más común, desde luego, es lo de la liga. La mayoría de las ligas llevan un pequeño lacito de color azul. O incluso, digamos, como la goma que hace la elasticidad, ¿no? Lleva como una pequeña también cintita azul. O sea que lo de azul sí que es verdad, es cierto. Sí, en las flores lo tenemos visto muchas veces. En zapatos, pues también lo tenemos visto. Flores azules. ¿Nos ha tocado alguna vez? ¿Eran rosas aquella? ¿Como una rosa? No sé. No, claro, no habrá rosas azules. Una rosmelia. Bueno, no sé, he visto, sí, teñidas, claro, en este caso. Sí, sí, en azul nos tienen tocado muchísimas. Pobres de altónicos. De hecho, en el post de este capítulo, la foto, que siempre hay una foto acompañada a cada capítulo, es de un ramo de novia con flores azules. Bien, y terminando ya las tradiciones de boda, Julieta nos dice, la verdad que las tradiciones de boda son muy curiosas. Conocerlas nos puede permitir hacer una boda con muchos detalles y dándole un toque original. Podemos hacer de lo tradicional algo totalmente novedoso. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con ella. Claro, darle ese giro a algo que es clásico, está bien. Como puede ser el tema de la fotito en el ramo que comentaba antes, o bueno, a lo mejor esos anillos incluso de... Fíjate, que esto sí que lo he visto. El anillo de compromiso o de boda, no lo recuerdo muy bien, de la abuela, de una novia, ¿vale? Que lo convirtió también en una especie como de colgantito y se lo llevó puesto, ¿vale? Esos anillos. Es decir, es darle una vuelta a algo clásico, que sería que lo llevase la novia puesto y convertirlo en un colgante. Sí, está bien. Un montón de cosas. Hay que darle a la cabeza, chicas. En la parte de abajo encontraréis por ahí comentarios que podéis realizar, siempre son agradecidos, obviamente. Y también una cosa súper importante, si esto os mola, si os gusta esto que estamos haciendo, sabéis que podéis puntuarlo, podéis puntuarlo con una estrella, os mato directamente, o podéis puntuarlo con cinco estrellas o la nota en cada reproductor que permita. Así que si os apetece y que otras novias también lo escuchen, por favor, darle esa valoración. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente capítulo. Y sobre todo, nos vemos de bodas. Hasta luego, chicas. Chao, chicos.